El próximo invitado, Winfried Hempel. Él es abogado de las víctimas de Colonia Dignidad y a través de Twitter afirmó que el diputado de Renovación Nacional, Tomás Fuentes, robó información obtenida a través de sus correos electrónicos. Yo leí con detención la carta de Winfried, que está esta mañana con nosotros y queremos conversar contigo, Winfried. Bienvenido a la voz de los que sobran. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Perfecto, perfecto. Ya, porque me veo congelado. Sí, pero afortunadamente te escuchamos muy bien. Winfried, ¿se nos puede explicar bien lo que tú detallas en la carta, verdad? Yo la leí, pero prefiero escucharlo de tus propias palabras. Bueno, efectivamente, en el mes de diciembre me contactó 48 horas antes de publicarse en redes sociales y presentarse en la Cámara de Diputados para la firma de otros diputados, 50 diputados que firmaron el requerimiento. Un señor por teléfono que se llama, decía llamarse Tomás Fuentes. Ya. Me llamó mientras yo estaba manejando Santiago, para contextualizarlo un poquito, y decía que estaba muy preocupado por el desempeño que había tenido la Defensoría de la Niñez en el mes de mayo del año pasado por un problema que se había suscitado en la expolonia INEA. Bueno, me llamó con una, primero que nada, bastante extraño, porque me llamaba inmediatamente por mi nombre de pila, me tuteaba. Yo en ese momento tampoco sabía quién era Tomás Fuentes. Tuve que googlearlo primero. O sea, yo creo que a veces hay diputados que uno no ubica, porque viven en zonas muy extremas, pero decía ser diputado por Santiago. La verdad, me tomó por sorpresa, y yo al principio pensaba que era una pitanza. Esa es la verdad. Además. Sí, 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 no sabía qué atener, porque además había tenido llamadas similares de parte de la defensa de la colonia para extraerme información. Por ejemplo, un abogado que llama y dice, yo soy el tsunami y quiero saber qué pasa con esa causa. Entonces yo ya curtido por las artimañas de la colonia, entre pitanza, entre alguien que me quiere sacar información, le dije, amablemente le dije, mira, estoy manejando, llego mañana a Santiago, voy a ver en qué está el juicio, déjame su mail y hablamos mañana. Acto seguido me googleé, efectivamente me di cuenta que era un diputado designado, por eso no lo conocía, y el diputado inmediatamente después me insistía por WhatsApp de lo que llamaba la atención, de que solamente quería el requerimiento de ayuda a la Defensoría de la Niñez Nacional. Lo que a mí me causaba una cierta inquietud, porque era enfático en eso, y los WhatsApp que tengo dicen que solo necesito el requerimiento. Nunca me preguntó qué respondió la Defensoría de la Niñez, qué han hecho hasta el día de hoy, absolutamente nada. Él tenía una opinión preestablecida, preelaborada, y trataba a mí, como abogado de la causa, convencerme que en el fondo yo o mis clientes habíamos sufrido una especie de abandono de la Defensoría de la Niñez, más que de la Defensora como institución. Claro. Muy tarde en la noche me llamó nuevamente un asesor de él, también de un número desconocido, y le dije lo mismo, le dije, mire, mañana estoy en la oficina, hablemos mañana, y después nunca más ni le contesté el teléfono, ni WhatsApp, ni nada, y 48 horas después me enteré que entró a la Cámara de Diputados, un requerimiento para que fuese firmado por los colegas del señor Tomás Fuentes, y me di cuenta que se me citaba a mí como fuente de haber entregado una copia de un correo electrónico. Ya. Inmediatamente me indigné, el diputado, de hecho si ustedes revisan ahí en mi cuenta Twitter, yo lo subí a Twitter y dije, ahí se dice algo de que yo habría proporcionado una información que no es cierto, el diputado me dejó un audio diciendo que, entre comillas, no usando la palabra disculpa, pero sí como reculando un poco, diciendo que lo lamenta, que no me quiere involucrar en nada, que no corresponde, etcétera. Ya. Y lo sorprendente es que, no obstante, mi molestia, evidente, igual recolectó las firmas, igualmente ingresó al requerimiento de la Corte Suprema, a sabiendas de mi molestia. Más aún, me llamó después un abogado conocido mío, colega del Sename, quien, en definitiva, trataba de convencerme a mí que la Defensoría hizo poco y que pudo haber hecho más. Yo lo discutí como quien habla entre colegas, porque yo lo conocía y le tenía cierta confianza, no voy a decir su nombre, pero un abogado que trabaja del Sename. Y cuando sea necesario, frente al tribunal, lo voy a revelar. Entonces, en ese sentido, me sorprendí y me indigné que, no obstante, mi molestia, se haya seguido igual con la tramitación del livelo, se ingresó eso a la Corte Suprema, y más aún, cuando yo veo el mail que se acompaña, que yo mandé en su momento a la Defensora de Talca, que es la procuradora de la Defensoría en Talca, más aún, es una foto, una burda foto de pantalla. Más que se nota, dice esto incluso, que es como una captura de pantalla. Ve ahí, si usted abre la causa, el colega ahí puede abrir la causa, es una foto pantalla, ni siquiera un screenshot, o sea, una foto pantalla, sino que una foto pantalla donde tú ves el brillo, etcétera, pegado en el F, así de burda. Así de ordinario. De burda. Claro. Sí, exacto. Winfrey, eh. Y yo, acá, seguido, llamé a la colega Talca para descartar que ella haya proporcionado el correo tónico, y me aseguró que no era así, y encontré pertinente hacerle presente a la excelentísima Corte Suprema que la información que se acompaña ahí es falsa. Más encima, es sumamente grave porque si uno lee el libro de la acusación, tiene dos grandes capítulos, y uno, el primer capítulo, el primer gran capítulo es ese capítulo. Entonces, por un lado, la información proporcionada es ilegal, o por lo menos obtenida con la infracción de garantías constitucionales, y por otro lado, la información es falsa, porque lo que ignora el honorable diputado es que hasta el día de hoy, si bien es cierto que ellos nunca se hicieron parte en el recurso de amparo, y por una discusión netamente entre colegas, porque, hablándolo con los abogados de la Defensión Día en su momento, se estimó que yo siguiese mejor con la vía del amparo, y que la Defensión Día... Hay un problema estratégico, y eso es muy sano, y muy lógico, y muy común entre los abogados. Exactamente, exactamente. Entonces, por una estrategia judicial y hasta técnica, se optó eso, fue en plena pandemia, hay que saber, yo trabajo en Santiago, hicimos una reunión suma y se decidió eso. Más aún, hasta el día de hoy, se sigue tramitando, y el diputado, claro, yo creo que el diputado sabe de las víctimas de la colonia, tanto como yo, de astronomía. Y no cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda que él no tiene ningún interés con las víctimas. O sea, aquí la gran pregunta es, ¿él se interesa por las víctimas de la colonia, o se interesa por destituir a una persona con la cual él tiene un problema? Claro, aquí expliquemos un poco, Winfried, tú eres abogado justamente de las víctimas de colonia de dignidad. Y este amparo tenía que ver justamente con que desde la pandemia, digamos, se habían empezado a realizar prácticas muy como... Volver al pasado. Claro, como que se había vuelto al pasado, exactamente, pasando a llevar los derechos de niños, niñas y adolescentes que están dentro de la colonia aún, ¿verdad? Eso es un poco el tema. Sí, sí. Si quieres lo contextualizo en medio minuto, efectivamente hay que ponerse dentro del contexto de los primeros días que se detecta el COVID en Chile, en mayo del 2019. Y en la ex-colonia de dignidad, inmediatamente se juntó un grupo encabezado más encima por un ex guardaespaldas de Paul Schaeffer y cerró la colonia, impidió a los que nadie más entrasen y saliesen de la colonia y más aún empezaron a tomar decisiones por encima de los padres. Eso que pareciera quizás no tan extraño en un ambiente normal, en la colonia es sumamente grave porque en el pasado los padres nunca han tenido la tutela ni la curaduría de los hijos. Y lo grave era que frente a una situación de calamidad pública, todos, tantos víctimas, victimarios, adoptasen inmediatamente antiguos esquemas. Eso, lamentablemente, la Corte Talca no lo comprendió. La Corte Suprema tampoco. Fue rechazado en una votación dividida. Incluso el ministro, señor Kunzumuller, estimaba que era poco menos que el conflicto de un condominio, que para mí claramente es una intervención gravemente errónea, sino que se trataba de un contexto muy, muy, muy especial. Entonces, en ese contexto, el que el diputado podía haber más bien investigado, primero, ningún diputado se interesó en su momento porque eso salió ampliamente difundido en los medios nacionales, pero ningún diputado siquiera preguntó lo que pasaba, pero si el diputado ya se interesa por el tema, que empiece a investigar primero que nada por qué cayó la causa, por ejemplo. La causa cayó básicamente por un mal informe policial. Y si ahí escarbamos un poquito más por qué la PDI informó lo que informó, yo creo que el programa no da abasto para explicar esa situación, pero en definitiva, porque la PDI y los carabineros hoy día en la zona no tienen la suficiente distancia de la actual administración de la colonia. O sea, si sube un policía a la colonia, quien los fines de semana come y va al restaurante de la ex-colonia, o si uno envía un carabinero del retén de gatillo, quien sale los fines de semana a cazar conejos de noche con el guardaespaldas de Chefer, uno entenderá lo que informará la corte de apelaciones de Talca. Entonces, esas son las situaciones particulares. Más aún, si el diputado quiere investigar, que investigue por qué la PDI llega, y con los hijos de los ex-jerarcas, la PDI recorre el campo para llegar a las casas de mis representados, golpearle la puerta y tomarle el testimonio, que es gente sumamente tímida, gente intimidada, gente que ha vivido 50 años en la precordillera. Y así suma y sigo. O sea, si el diputado quiere investigar, que investigue por qué la PDI, sin ninguna inteligencia o el antónimo de inteligencia policial, cita de un día a otro a todos los menores de edad al cuartel policial de Parral. O sea, es una aberración que cualquiera que trabaja en el derecho de familia, que sabe lo que es re-victimizar una víctima, sabe lo que eso implica, que de repente dice, bueno, el abogado de Bintuitempo presentó un requerimiento, niños hoy día, todos al bus y todos al cuartel policial. Entonces, imagínense lo que eso implica. Entonces, si ya quiere investigar, que parta por dónde hay que partir. Y que no parta por una institución que tiene, al igual que yo, las mismas dificultades de llevar una situación muy extraña que se sucede a diario en la precordillera de Parral a los tribunales de justicia. Entonces, porque la defensoría también es parte, es parte del nociente. Por eso te iba a preguntar, ¿Usted se siente abandonado por la defensoría de la niñez? Porque eso es lo que están tratando de hacer, están tratando de decir ello. ¿Usted se siente abandonado por la defensoría de la niñez? No, en ningún momento. Yo he estado en contacto permanente y muy agradecido sobre la inteligencia, cómo se ha abordado desde el punto de vista técnico, muy reservado por los funcionarios de la zona, quienes han recorrido al lugar, quienes han entrevistado con las víctimas, etcétera, quienes incluso se han contactado con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la zona, quienes también han ido con colegas, de forma muy reservada, porque hay que saber que la colonia es una especie de pueblo donde la gente tiene una relación como una gran familia disfuncional. No es llegar y abordar a una víctima dentro de esa realidad porque al día siguiente se le excluye, se le destigmatiza, que es muy difícil describirlo aquí en un programa. Entonces eso hay que hacerlo con mucha inteligencia, incluso con más sutileza y cuidado que en las familias disfuncionales normales, por decirlo de alguna forma. Por eso yo me indigno, por eso yo me indigno y digo que es una especie de re-victimación de las víctimas y una manipulación de las víctimas. O sea, vuelvo a la pregunta original, ¿acaso el diputado se interesa por las víctimas de la colonia? Seguro que no ha hablado en su vida con alguien, con ninguna víctima. Y claramente no era eso lo que... No, de verdad. Él se interesa por la defensora de la niñez y que sea removida una persona que personalmente, aunque no me crean, ni siquiera yo he conocido personalmente mi vida, porque yo me entiendo con la gente de la región como corresponde. Yo sé que ellos le preguntan, etcétera, pero es más, si yo me contactaría con ella personalmente, sería una relación profesional demasiado cercana, porque yo también soy parte interviniente y ellos también son parte intervinientes. tienen que existir ciertos criterios de objetividad, de separación objetiva e imparcialidad subjetiva. Es importante que yo tenga mi visión como denunciante, que la Defensoría de la Niñez tenga su visión, que el Tribunal tenga su visión, etcétera, y todo eso se conjuga y en el fondo forman el abanico o la constelación de que más debe acercarse a la verdad real versus la verdad formal. Y este diputado, que digamos que no fue elegido además por la gente, porque el diputado que reemplazó a quien salió, a Marcela Zabat, francamente, ¿cómo puede hacer una cosa así? ¿Cómo puede un diputado que tiene que ser un... perdón, chiquillos, pero aquí, no sé, Daniel, ¿qué puede significar esto? Porque como un diputado que le pide, pide abiertamente, y más encima a Winfried no solo le pide el mail, sino que además solamente le pide el mail para solamente mostrar una parte del asunto, no ambas cosas, sino que no la respuesta, no lo que pasó después, no un testimonio, sino que esto solamente... Y además, como no se lo pasa, se lo robó, le sacan una foto que estábamos mostrando recién, efectivamente, Winfried, lo vimos, vimos que es un pantallazo que está como brillante, o sea, claramente es una foto de pantalla, digamos, no ni siquiera... Ahí está, lo estamos viendo ahora, se ve hasta el... Mira, pues mira, si se ven los colores de la pantalla del computador. Sí, sí, sí. Hay un tema político, ideológico, no es un tema, no es un tema serio en que quiera realmente preocuparse de la niñez, preocuparse de los colonos de dignidad, no, 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 es un tema político y quería utilizar, creyó que Winfried iba a caer como... Mira, te subestimaron, Winfried, lamentablemente, colega. Pero preocúpense... Ninguna duda, si no cabe ninguna duda, si esas actimañas, yo se lo dije ayer a un colega, le dije, si él me llama tuteándome, y llamándome por el nombre de vida, ¿acaso piensa que soy tan básico que me voy a dejar manipular por algo así? O sea, o sea, se equivocó, se equivocó, se equivocó, o sea, o sea, efectivamente, tengo la misma lectura, tengo la misma lectura, o sea, me tomó seguramente por, no sé. Claro, exactamente. Pero si pensaban esas fotos, como sin consentimiento, ¿eso constituye así algún tipo de... ¿De delito? Esa es mi pregunta también. Eso es sumamente discutible, porque el mail fue enviado a un mail institucional, pero sin embargo, todo eso está dentro de un contexto de reserva extrema, primero el secreto profesional, pero después también las causas de familia tienen una reserva especial. Con niños y niñas y adolescentes, ¿no? Claro. Y las de vulneración de derechos incluso tienen otra reserva adicional. El colega debe saber si uno tiene una causa de vulneración de derechos, uno puede como abogado meterse con la clave única y ver todo, pero incluso la denuncia, uno tiene que ir personalmente al tribunal y sacar una clave especial. Bueno, ayer, en la tercera, el diputado dijo tener la denuncia y como que la decía como una especie de descargo, pero si es doblemente grave, o sea, está confesando el delito, está confesando el delito. Eso es sumamente grave, y claramente, aunque bien es un legislador de la República, ignora profundamente el derecho, porque yo no sé si él no sabe cómo se tramitan las causas de familia, la reserva que tienen, etcétera. Yo tengo seria sospecha de que nunca ha tramitado. No sé si es abogado. No, él no es abogado. Recuerdo que en la brevísima conversación que le revisé, que duró menos de un minuto, duró un minuto cincuenta, alcanzó a decirme que no era abogado, que no entendía mucho el tema, pero sí estaba convencidísimo de que había un notable abandono de parte de la defensoría. Nunca me preguntó mi opinión. Eso hay que decirlo muy claramente. Nunca me preguntó mi opinión. Nunca. Solamente quieren sacar a Patricia Muñoz de su rol sin tener realmente pruebas para ello. Eso está clarísimo de acuerdo a lo que nos relata Winfried, que ha estado esta mañana en la voz de los que sobran y queremos agradecerte primero tu seriedad y preocuparte de esos niños, niñas y adolescentes que están en ese lugar y que ven vulnerados sus derechos. Así que primero te agradecemos eso, hacer eso, justamente, y luego, por supuesto, también ser muy claro sobre algo que te están, que en el fondo te estaban tratando de hacerte parte de algo que tú no querías hacerte parte porque no te, acabas de decir claramente que no te sientes abandonado por la defensoría de la niñez. Muchas gracias, Winfried Hempel, abogado de las víctimas de Colonia Iida. Muchas gracias por estar esta mañana en la voz de los que sobran. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba, quien cree. ¡Gracias!